Oye, pues estamos en un mes muy especial que es el mes de los niños y tú has sido uno de los niños que más la gente recuerda, pero mira cómo has llegado, hasta dónde has crecido y cómo era Carlitos de Vino. Ah, pues era igual de travieso que hoy en día, querido, pues nada, era un niño que le gustaba jugar a lo que sigue jugando hoy, un niño siempre con mucha disciplina, como lo sigo siendo el día de hoy, un niño aventurero, como lo sigo siendo el día de hoy, y entonces en conclusión creo que sigo siendo un niño, creo que sigue siendo mi mes. Tuve una infancia muy afortunada, muy bendecido por haber podido desde el día uno que decidí dedicarme a la actuación hacerlo y muy contento de seguir haciéndolo y creo que esto me obliga a invitar a todos los niños a que no dejen de soñar. Yo soñaba con salir en la televisión, no sabía que quería ser actor, después le pusimos el nombre de actor. ¿Cómo llega ese primer encuentro? Con la actuación, de pronto, ánimo hermano, yo quería salir en la tele, vivíamos en Sinaloa, me decían cuando vivamos en la Ciudad de México, no estaba en los planes de mis papás, venimos a la Ciudad de México y en la Ciudad de México les digo, pues qué onda, llegamos a la Ciudad de México, y entonces mi papá dice que pensó en llevarme con Chabelo, dijo bueno que salga con Chabelo, que se le quite como la cosquillita y de pronto se cruza el casting para la segunda generación del C infantil, 3 mil, 4 mil niños, una cosa así, quedamos 40 y a los 6 meses estaba haciendo mi primer novela y no he parado hermano, no he parado sin ti, y sí fue sin ti, porque no te recuerdo ahí, verdad, y la última sí fue contigo, sí, o sea no la última, no, que vengan más, que vengan más, exacto, exacto. Oye, y eras muy travieso, eras de los que sí se metían, no sé, a comerse los dulcecitos o... A la fecha, a la fecha, a mí que no me dejen props en el set comibles, porque me los devoro hermano, yo sigo siendo muy travieso, muy disciplinado, pero creo que parte de la magia es no perder la esencia, todo eso que te nazca, improvisar, jugar siempre y cuando no le faltes la línea al respeto del trabajo, creo que es súper válido, y yo sigo divirtiéndome y nunca voy a dejar de divertirme, el día que yo no disfrute y no sonría en un set, te prometo que cambiaré de profesión. ¿Cuál era tu platillo favorito de chiquito, que a lo mejor todavía sigue siendo de adulto? Los mariscos y la carne asada. Ah, o sea, el carnívoro. Mariscos y carne asada de toda la vida. Oye, y la comida que te preparaba mamá y que decías, ay no, me la tengo que comer. Pollito, ah, que no me quería comer, ay, hígado encebollado hermano, ay, hígado encebollado también, sí, está muy bien. Bueno, ahora lo tolero más, como con seis kilos de limón, solo que ahorita el limón está caro, entonces me hagamos hígado. Lo más importante es que mira, todo lo que uno puede soñar de pequeñito se logra a perseverancia y que tenga uno también el apoyo de los padres. Todo lo que pasa por tu cabeza puede pasar por tu vida. Yo pienso que uno tiene que tener los sueños en el cielo y los pies en la tierra, creo que es la única regla. Y entre más altos sueños, pues más te vas a acercar a la meta que quieres. Entonces, no hay que dejar de soñar, a veces cuando uno crece y se convierte en un adulto, empezamos a estructurar demasiado nuestra vida. Y creo que no va de eso, creo que uno no debe olvidar esos sueños y esos planes que tenía cuando niño. Y mira cómo ha crecido. Mira cómo, mira cómo ha crecido el niño, ya hasta se faja. Ya creció todo. Ya, ya, ya los pectorales, los pectorales han crecido por el gimnasio. Pues enhorabuena, mi querido Carlitos, y a seguir trabajando y a seguir en las novelas y dándole al público, pues, mucho cariño y personajes más. Te quiero, que así sea, siempre es un gusto platicar contigo y ya me contarás tú cómo eras cuando eras niño. Que ya me imagino, tú sí debes haber sido bastante traviese. Este es en otra emisión. Eso lo hacemos en noveles, ok, 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 es verdad. Te quiero. Ahí está.